y que te ven eso ahí de la nada Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Hoy hemos regalado un montón de premios, un montón de dinero en efectivo Los Playtations se fueron, los nenes se fueron, todo el mundo contento Este Puerto Rico gana, nos encanta Esto es realmente lo que nosotros teníamos en mente cuando decidimos hacer este formato Que Puerto Rico se divirtiera, ganara y la pasara bien en familia Con un programa familiar sin doble sentido Este Puerto Rico gana Y ahora, pero no me voy todavía porque hay, hay 800 dólares en la puerta del dinero de Rooms to Go De la 1 a la 20 ¿Cuál llave abre la puerta de Rooms to Go? Y lo estamos haciendo por vía telefónica para tener varias personas que no tengan que llegar aquí Y puedan ganar dinero 641-2178 Buenas noches, primera llamada Hello Sí, buenas noches Buenas noches, ¿quién me habla? Me habla la señora Cortés Señora Cortés Cortés, ¿Cortés de dónde? Cortés aquí de Carolina De Carolina Cortés ¿Qué llave abre la puerta? ¿Perdón? ¿Qué llave abre? ¿Qué llave abre? ¿Qué llave abre? Ahí Bueno, yo diría Mira El 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 13 El 13 El 13 Voy con el 13 Voy con el 13 Voy con el 13 Yo creo que se va hoy Y Y Gracias mi amiga Mira Rooms to Go Donde consigues la más completa variedad de juegos de sala, de habitación, juegos de comedor y patio Tiene una gran oferta para ti de hasta 50 meses sin intereses en toda la mercancía Recuerda que todas las tiendas están abiertas de lunes a sábado sin cita previa con atención personalizada y segura Para más información busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales O accede a la nueva tienda online www.roomstogo.pr ¿Qué número era su deli? Era la 3 Mira, hoy era la 3 Ay, hoy era la 3, mira Ella dijo la 13, 10 menos Hubiese dicho, ¿verdad? Ahí está Nos vemos mañana, Dios los bendiga a todos, buenas noches Muchos premios